Y con todo esto es momento, ahora sí, de ir al análisis, es momento de ver lo que está pasando en este mercado que abre sus puertas en el mercado europeo y en una jorrada con la que contamos con Alberto Lezaún de inversor en mitrading.es. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a cuál es la situación, sobre todo referente al miedo, porque es, sin duda, uno de los catalizadores, todos los movimientos que podemos tener en el mercado y me parece que es importante tenerlo controlado. Al final, el mercado está formado por personas y las personas tenemos sentimientos y esos sentimientos tienen que estar muy controlados para saber los próximos pasos en los mercados, en los diferentes mercados. Vamos a echar un ojo enseguida a esto, pero antes hablabais de Europa y de la apertura y quería echar un vistazo porque la situación es muy interesante. Dame un segundo porque voy a compartiros la pantalla en un momento para que podamos echar un vistazo al DAX en primer lugar. Fijaos la apertura muy agresiva en la mañana de hoy en el mercado europeo. Aquí está, aquí la podemos ver. Ya desde toda la sesión overnight, toda la sesión nocturna, toda la sesión nocturna desde aquí arriba, ha sido una caída sin pausa. Poco a poco, poco a poco, el DAX ha ido deshaciendo el gap alcista con el que abría la semana y ahora fijaos en la verticalidad del movimiento. Estamos en un gráfico de 5 minutos, cada velita son 5 minutos. Bueno, y estamos viendo cómo la apertura en estos primeros 10 minutos ha sido absolutamente vertical, absolutamente bajista. Este tipo de aperturas en el mercado suelen anticipar jornadas bastante negras, bastante oscuras. Y desde luego que viéndolo así en intradía no podemos, digamos, vislumbrar la magnitud de la gravedad de esta posible caída de este comienzo de semana. Pero si nos vamos a un gráfico diario, lo vemos con mucha más claridad. En este caso, cada velita corresponde a un día. Y vemos aquí dos cosas muy importantes. Una, una, la distribución que tuvimos. Ya hablamos de ella aquí, ¿no? La distribución que tuvimos durante toda la primera parte de 2023, desde, en fin, mediados de enero hasta bien entrado marzo, ¿no? Toda esta distribución donde la mano fuerte ha podido ir soltando poco a poco todas las posiciones que había comprado al inicio de 2023, incluso a final de 2022. Cuando se crea una distribución de este tipo y el precio comienza a caer, digamos, en picado, de forma bastante acelerada, podemos pensar en que las manos fuertes ya han hecho su trabajo, ya han colocado todos los contratos que han ido comprando, digamos, en niveles de precio más bajos. Y después de soltar todos esos contratos, el mercado estaría dispuesto y preparado para comenzar un movimiento bajista. Esto por un lado. Por lo tanto, peligro porque esta distribución de contratos, en fin, es bastante significativa y bastante peligrosa. Y en segundo lugar, en el DAX hay que destacar todo este soporte en el que el precio está justamente ahora, al 14.590 aproximadamente. Toda esta zona que ha sido resistencia a finales de 2022, ahora se convierte en soporte, análisis técnico súper ultra básico, pero efectivo. Y desde luego que tenemos que estar muy atentos a esta zona en la que justamente ha abierto el DAX en este lunes y ver hasta qué punto puede significar una entrada de compra y un rebote para el DAX en estos niveles. Si no lo es, si no supone una entrada significativa de compra y si no hay reacción en ese nivel, desde luego que el precio podría caer en picado porque los siguientes soportes están relativamente lejos y podrían, en fin, aguantar el precio, pero hasta entonces el precio podría comenzar a caer, a hacer una caída libre bastante peligrosa. Tenemos que estar muy atentos a la situación en Europa esta semana y a ver si esa crisis bancaria se puede contagiar. En este caso el DAX, que es un poco, pues, en fin, el índice más representativo en Europa, pero podríamos, por supuesto, fijarnos en el CAC 40, en el IBEX o en el que vosotros queráis. Simplemente esta fotografía del mercado europeo para abrir y ahora sí que nos vamos al mercado americano porque os decía antes, al final hay dos cosas que mueven el mercado, dos cosas importantes. Yo cuando cuento esto, hay gente que me dice, Alberto, hombre, pero de verdad es tan fácil. Digo, no, no es fácil, pero sí que es simple. Hay dos cosas que mueven el mercado. Uno, la FED. Uno, la FED. Si la FED pone dinero en el sistema, el mercado sube. Si la FED retira dinero del sistema, el mercado baja y esto es impepinable. Nadie puede luchar contra la FED. ¿Y qué ha hecho la FED? La FED ha metido un pastón al sistema. Un pastón. Aquí vemos el balance sheet, la hoja de balance, y este pico que corresponde a la caída del Silicon Valley Bank comparado con la pandemia, comparado con la crisis financiera de 2008. Y vemos que estamos hablando de unas cantidades estratosféricas de dinero. Aquí vemos también otra imagen, básicamente para reflejar exactamente lo mismo. La FED ha dejado de retirar y ha comenzado a poner dinero en el sistema de forma exageradísima. Y cuando esto ocurre, los mercados tienen que reaccionar de forma positiva. Es como que vamos a apostar por el caballo ganador. Entonces, ¿cuál es el caballo ganador? Bueno, pues en este caso los compradores porque están apoyados por el dinero inyectado por la FED. Esa es una de las razones por las que el mercado se mueve. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón por la que el mercado se mueve siempre es la misma. Y es el miedo o la avaricia, ¿no? El miedo o la confianza. Hay ahí varias traducciones. Ahí yo lo he escuchado de las dos formas. Pero básicamente la mejor forma de comprobar este punto es yéndonos al Fair and Green Index de CNN o al indicador de confianza o de miedo del BOFA o al que queráis. Me da igual. Pero la cuestión es echar un ojo a estos indicadores que al final lo que van a unar es, bueno, pues diferentes situaciones técnicas del mercado. El ratio put-call en opciones. El indicador de breath del mercado. Y varias, bueno, la volatilidad de mercado, obviamente, y varios indicadores más. Entonces, ¿qué vemos? Que seguimos teniendo, seguimos estando en un punto, me gusta ir aquí a donde pone timeline, porque lo vemos, bueno, pues cronológicamente está muy bien, ¿no? O el gráfico histórico. Estamos en una situación en la que hay miedo en el mercado. En el que hay mucho miedo en el mercado. ¿Qué ocurre cuando hay un miedo extremo en el mercado? Que es cuando se crean los mejores suelos del mercado. Esto lo decíamos la semana pasada. Ya nos sorprendió toda la caída, ¿no? Desde la confianza extrema que teníamos. Pues es que estábamos hablando del mes pasado. El mes pasado había una confianza extrema en el mercado y esto hizo boom y se hundió hasta el miedo extremo en muy pocas semanas, ¿no? Y decíamos, puede ser un buen síntoma para encontrar un suelo relevante en el mercado. Y hoy tenemos a la Fed metiendo pasta y tenemos un miedo, un miedo, un grandísimo miedo en el mercado, ¿no? Cuando hay un miedo en el mercado muy grande quiere decir que los inversores ya han retirado todo lo que tenían que retirar. Y solo puede, digamos, cuando ya retiras todo tu dinero, todo tu capital de la renta variable, solo te queda volver a ponerlo de nuevo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el mercado se gira a la alza. ¿Qué ocurre o cómo se refleja esto en el SP? Y ya con esto vamos terminando. Bueno, yo lo repito lo que comentaba la semana pasada. Tenemos el soporte 3.747 creado por el inicio de la vela del 10 de noviembre. Esta vela marcó un antes y un después porque supuso la activación de un nuevo mercado alcista en el corto plazo. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Fue una vela de noticia y fue una vela muy positiva para el mercado. A partir de ahí, fijaos que el mercado nunca ha caído por debajo de esta vela. Nunca jamás ha caído por debajo de este recuadro, ¿no? Y este recuadro es el soporte clave, el soporte clave y definitivo del SP. Mientras haya miedo en el mercado, mientras la Fed meta pasta y mientras no se rompa este soporte a la baja, no tenemos que tener miedo. Bueno, miedo lo tenemos porque lo está reflejando CNN. Pero en fin, lo que se tiene que romper es este soporte. Cuando se rompa este soporte, yo cambiaré mi discurso. Y diré, el mercado ya no va a subir, ahora va a bajar. Aquí está el punto de giro, ¿vale? Ahí está, ¿no? ¿Qué ocurrió la semana pasada? Hubo un fuerte rechazo en esos niveles, ¿no? El precio llegó allí de forma bastante acelerada, llegó allí, hizo boom y rebotó. Y rebotó. ¿Qué ocurrió en el Nasdaq? Llegó a esa zona, en este caso la zona del 11.800, aquí no está tan dibujadito. Llegó a la zona del 11.800 y reaccionó. Ah, perdón. Y reaccionó y rebotó. Fijaos, el rebote en la zona 11.800, 11.700 a 800 aproximadamente, ¿no? Rebote increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en zonas donde el mercado, o los que manejan el mercado, los tiburones se suelen llamar, las manos fuertes, en zonas donde las manos fuertes hicieron sus primeras compras agresivas. ¿Cuándo? 10 de noviembre de 2022. Allí hicieron las compras. Se van a encargar de crear miedo en el mercado para conseguir liquidez, para tener contrapartida, para volver a comprar. Y eso es lo que ha ocurrido justamente en ese punto. Por tanto, esa es la zona que no se debe romper, SP, la zona del 3.740, Nasdaq, la zona del 11.800. Mientras esas zonas no se rompan a la baja y, sobre todo, mientras siga habiendo miedo en el mercado, podemos confiar en la zona, podemos pensar que al mercado aún le queda recorrido alcista en este nuevo movimiento que se inició en octubre de 2022. Pues muchísimas gracias, Alberto Lezaun, Inversión en Mitrading.es. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, que tengáis una fantástica semana y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, veremos a ver lo que queda del mercado la semana que viene. A esta hora, mirando al sector bancario, las acciones de Credit Suisse se desploman. Pasaba en las acciones premercado un 60%.